La serie de Vilma de HBO es una basura, es una porquería progre, un insulto a la inteligencia humana, pero que dice te digo que crearon una especie de corto animado, sumamente espectacular, sumamente brutal, inspirado en precisamente la nueva serie de Vilma. No es ninguna maldita broma, esto realmente ocurrió. Atentos, miren, Vilma de HBO conoce a Scooby-Doo en una aterradora animación. Sí, damas y caballeros, existe una nueva animación a la cual vamos a reaccionar en este video que es simple y sencillamente brutal y espectacular. Dicha animación pertenece a este canal de YouTube llamado Avocado Animations, que tiene 847 mil suscriptores. Este video tiene casi 4 millones de reproducciones, es una genialidad, y tiene 400 mil likes y 2 mil dislikes. Seguramente estos dislikes pertenecen a Mindy Carling y al equipo de HBO, que quedaron brutalmente humillados. Y es que imagínense nada más chicos, ser Mindy Carling, ser HBO, haberte jugado tu reputación, lanzar una serie como Vilma, la cual se convirtió en una de las peores valoradas de todos los tiempos, con 7% Rotten Tomatoes, hacer que los fans te odien, arruinar tu carrera, acabar en Bollywood, y todo para que un YouTuber hiciera una animación con una historia mucho mejor contada que la basura de Vilma. Así que damas y caballeros, bienvenidos a uno de los videos más locos, increíbles y espectaculares en toda la historia de este canal. Atentos. A continuación nosotros podemos ver en pantalla a Fred, Vilma y Daphne, obviamente en su versión Progress, su versión Woke de HBO Max. Esta basura, esta porquería rotunda y absoluta. Miren, esto claramente es el video hecho por el YouTuber. Sin embargo, antes de continuar, antes de darle clic y avanzar, quiero hacer énfasis en dos detalles muy importantes. Primero, aquí solamente voy a reaccionar, posteriormente lo vamos a comentar. Y segundo, hay escenas muy fuertes, escenas explícitas, por lo tanto dichas escenas estarán pixeleadas. Por una cuestión de YouTube, ya sabes cómo es esta plataforma, ¿no? Preparados, comenzamos con esta maldita locura. Atentos. Ahí vamos. Chicos, miren qué encontré. Lo encontré solito allá afuera. Scooby. No, Vil, ese perro es grande y marrón, lo cual es exactamente lo contrario al perro blanco y pequeño de Fred. ¿Vilma? ¿Estás bien? Yo, yo... Sí, no te ves muy bien. Necesito un poco de aire. ¿Qué? Guau, oigan, ¿se dan cuenta cómo esto está o trata sobre multiversos, realidades alternas? Es loquísimo, ¿eh? Qué bien hecho está este video, brutal. Ahí, obviamente, se vio a Fred sin vida, ¿vale? Pero va a salir pixeleado. No pensé que pasaría tan rápido. Se está volviendo peor. Te amo. No lo sabes, ¿verdad? Yo amo a todos ustedes, pero no puedo entender. ¿Por qué sigues recortando? Resolvíamos tantos misterios juntos. Era simple, divertido, pero tú empezaste a cuestionar las cosas. ¿Saben? Realmente no lo había pensado. Pero, ¿por qué Scooby puede hablar? Ya que lo mencionas, sí es un poco raro. Sir viejo, ¿cómo está eso? Chippers, Vilma, tal vez estemos en medio de algo. Y de repente... ¡Uy, sacado de los ojos! La diversión se había terminado. Así que tomé todo lo que quedó y lo reconstruí. Reconstruí al mundo. Y volvimos a nuestras clásicas aventuras. Pero tú empezaste a recordar. Otra vez. Y otra vez. Todas las versiones de Vilma. Y otra vez. Solo quiero lo que una vez tuvimos. Pero cada vez pierdo más de tu esencia. Y este ha sido mi mundo más defectuoso hasta ahora. ¿Defectuosos? ¡Pero somos progres ahora! Hasta Scooby le dio asco. No importa. Imagínense. Ay, que salgo bien. La próxima vez. Por favor, no curras. No me gusta perseguir. ¡Guau! 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 Qué genialidad, eh. Qué bien hecho estuvo esta locura. Realmente es fascinante. Realmente es increíble. Lo que estas personas han hecho es una obra maestra. Y yo me quedo pensando una cosa. Y es que en realidad, pensemoslo por un momento. ¿Por qué Mindy Kaling, con su equipo de guionistas, que seguramente invirtieron millones y millones y millones de dólares, no fueron capaces de planear una historia así? Imagínate pasar nueve episodios desastrosos, nueve capítulos totalmente basura y ridículos, y terminar la serie de esa forma. Sería una locura. Sería brutal. Yo me hubiera puesto de pie y hubiera dicho, ¿Sabes qué, Mindy Kaling? Te reconozco que lo hiciste bien. Reconozco que lo hiciste bien. A pesar de que te puso nueve capítulos sumamente ridículos. Hubiera sido espectacular. Hubiera sido brutal. Y esta gente, con un presupuesto muy menor, pero con una idea muy buena, pudieron hacer una historia fenomenal. Y eso precisamente es lo que yo siempre les digo. Es muy importante cuando tú realizas una historia, cuando tú realizas una película, una serie, lo que sea, el guion lo es todo. El guion lo es prácticamente todo. Si tú construyes un muy buen guion, la historia se puede hacer incluso con un muy reducido presupuesto y que sea fascinante. Pongo el ejemplo del Joker. La película del Joker, 2018-2019, si no me equivoco, fue un éxito brutal. Y costó 50 millones de dólares. Pero esto fue logrado debido a su gran guión. Tuvo muy buen guión. Claro, inspirado en películas de Martín Scorsese, pero estuvo muy bien hecho. Entonces, claramente, eso siempre será clave para definir qué tan bien o qué tan bueno será un show. Y hay otra cosa interesante aquí. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, todo esto trata sobre Vilma, conociendo o recordando todas sus vidas alternas. Y al parecer, Scooby es como una especie de semidios que es capaz de crear múltiples realidades alternas, múltiples mundos. Y lo que él busca es volver a divertirse, volver a tener los misterios junto a Vilma, Shaggy, Fred y Daphne. Eso es lo que Scooby quiere realmente. Eso es lo que él busca. El problema es que Vilma siempre recuerda, siempre, una y otra y otra vez, recuerda lo que ocurrió. Recuerda cómo Scooby enloqueció y acabó con todos ellos. Entonces, eso siempre regresa a su memoria, sin importar la realidad en la que esté. Y todo esto, obviamente, comenzó porque ella comenzó a cuestionar. ¿Qué cuestionó? Cuestionó el hecho de que, oigan, cómo es posible que Scooby, al ser un perro, tenga la capacidad de hablar. Obviamente, es algo que no tiene mucha lógica y que no tiene mucho sentido porque sabemos que los perros no hablan. Entonces, pues, más o menos de eso va. Pero vamos a verlo rápidamente, detalle a detalle, ¿no? Chicos, miren qué encontré. Vemos que aquí llega Norville, el Norville que nosotros conocemos de la serie basura de Vilma, junto con este perrito que es Scooby. Obviamente, a ver, chicos, hay que decirlo. Este Scooby claramente nunca sale en la serie de Vilma porque es el Scooby que todos amamos, ¿no? Bueno, lo único que sale en la serie de Vilma es ese famoso proyecto en donde te quita del cerebro a los seres humanos y se lo ponen a otras personas, que es el proyecto Scooby. ¡Encontré solito allá afuera! Norville, ese perro es grande y marrón, lo cual es exactamente lo contrario al perro blanco y pequeño de Fred. Aquí te da a entender. Obviamente, Fred tenía un perro blanco y pequeñito, que es básicamente todo lo contrario a Scooby. Es, pues, si Scooby es grande, marrón y el de Fred, pues, es la inversa de Scooby, ¿no? Además de que el perro de Fred no habla. ¿Vilma? Aquí vemos que una vez que ella ve el collar, empieza como que entra en shock, ¿no? Y empieza a recordar de pronto como que todas sus vidas paralelas empiezan a pasar por su cabeza de golpe. ¡Ta, ta, ta! Todos y cada uno de los recuerdos. ¡Qué bien hecho está esto, eh! ¡Qué bien hecho! O sea, los momentos, los paralelismos, cómo pa, 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 va cambiando de realidad. Es brutal. ¿Estás bien? ¿Cómo Norville pasa de ser Norville a Shai? Yo... Yo... Sí. ¡Uf! Y aquí vemos cómo, pues, básicamente, Fred pasa de ser el Fred este que todos conocemos, ¿no? El Fred... Pues que aquí... A ver, en la serie de Vilma, Fred obviamente es un hombre blanco, un niño blanco privilegiado, básicamente, ¿no? Pero en realidad él nunca ha sido así. O sea, Fred siempre ha sido alguien astuto, alguien inteligente, alguien capaz, una persona muy, muy astuta para resolver problemas, un líder. Y en cambio, en la serie de Vilma es todo lo contrario. Lo rebajan, lo reducen, lo minimizan. Pero aquí, pues, vemos cómo va cambiando de realidad. No te ves muy bien. ¡Necesito un poco de aire! Este, el rostro que pone aquí Scooby, ahora nosotros ya lo sabemos. O sea, ya sabemos el por qué se pone triste. ¿Por qué lo hace? Porque él ya fue consciente de que Vilma comenzó a recordar. Y esto lo pone triste. ¿Por qué? Pues porque sabe que va a tener que hacer lo suyo, ¿no? Por eso es que se entristece. Vilma ya recordó. Es decir, su creación le salió mal. Es bastante curioso, ¿no? Porque en pocas palabras, también nos damos cuenta de que todo este universo de Mindy Kaling, por así decirlo, de la Vilma Progre de HBO, fue creado, en pocas palabras, por esta especie de semidiós llamado Scooby-Doo. Entonces, él es como su creador. Increíble. Increíble. Qué fascinante. Cómo empieza a recordar a toda la pandilla en la máquina del misterio. No, hombre. No, Shaggy. Qué diferente es Shaggy, ¿eh? O sea, Shaggy es el personaje que más cambió. Es que ni siquiera se parece. El único que sí, obviamente, se parece en la serie de Vilma es su padre. Pero bueno, así son las cosas. Aquí ligeramente se alcanza a ver es lo que vendría siendo pues el cuerpo de Fred, ¿no? Sin vida. Y aquí, obviamente, pues va a salir pixeleado. Y aquí también aparece Vilma sin vida, pero en su versión de otro universo. No pensé que pasaría tan rápido. Se está volviendo peor. Obviamente, ya cuando dice no pensé que pasaría tan rápido, se está volviendo peor. Obviamente, él se refiere a que Vilma ya recuerda muy, muy rápido y que además es peor no solamente en cuestión de lo fácil que es para ella recordar, sino que además los universos que él está creando, las realidades alternas son cada vez peores. O sea, cada vez de peor calidad. Pasó de tener pues realidades diferentes, ¿no? Un tanto cuestionables a ahora tener un grupo de progresistas woke. Imagínense. la cara de Vilma tonita, ¿no? No se lo puede creer. Te amo. Te amo, le dice. No lo sabes, ¿verdad? Yo amo a todos ustedes, pero no puedo entender ¿por qué sigues recortando? Resolvíamos tantos misterios juntos. Era simple, divertido, pero tú empezaste a cuestionar las cosas. ¿Sabes? Realmente no lo había pensado. Pero, ¿por qué Scooby puede hablar? Ya que lo mencionas, sí es un poco raro. Sí, viejo, ¿cómo está eso? Jeepers, Vilma, tal vez estamos en medio de algo. Y de repente... Y aquí pues ya nos muestra cómo acaba con la vida de todo el equipo, pero obviamente lo que ocurre con Scooby es que queda pues dolido, ¿no? Tiene ese sentimiento y esa sensación de culpa y de querer recuperar lo perdido. La diversión se había terminado. Así que tomé todo lo que quedó y lo reconstruí. Reconstruí al mundo y volvimos a nuestras clásicas aventuras. Pero tú empezaste a recordar otra vez y otra vez y otra vez. Esto es brutal. ¿Cómo va pasando por las versiones de Vilma? Esto es brutal, brutal, brutal. Es que incluso hubiera sido... Todavía hubiera tenido un nivel extra de epicidad si salía la versión live action aquí. Hubiera sido aún más épico, imagínense. No, no, no. El rostro de qué carajo está pasando. Solo quiero lo que una vez tuvimos, pero cada vez pierdo más de presencia y este ha sido mi mundo más defectuoso. O sea, básicamente es eso. Cada vez que Scooby crea un nuevo universo, una nueva realidad paralela, va perdiendo más y más y más la esencia de Vilma y la pandilla. ¿Me entienden? Por eso es que él dice que hasta ahora es un mundo más defectuoso. En pocas palabras, cada vez que él cree un nuevo mundo, va a ser aún peor. Vilma recordará más fácilmente y la realidad que ellos tendrán será mucho más ridícula y patética. ¿Qué es lo que sigue después, chicos? Solo háganse esa pregunta. ¿Qué es lo que seguiría en este caso? Ahora. ¿Defectuosos? ¡Pero somos progres ahora! Eso es una brutalidad, el hecho de que lo hayan agregado. Es una brutalidad. Y el de Scooby. Eso es épico. ¡Qué épico! No importa. Hay que salga bien la próxima vez. Y ese es el otro tema. O sea, haré que salga bien la próxima vez, pero ¿cómo vas a hacer que salga bien? Si cada vez te sale peor. ¿Me entienden? Hay algo mal. Es probable que cada vez que él trate de reiniciar siempre sea peor sin importar qué tanto él quiera que sea lo contrario. Por favor, no corras. No me gusta perseguir. Y aquí, pues se la come, ¿no? Le arranca, pues... Ustedes saben, ¿no? La cabeza. Y aquí se ve el collar de Scooby ya. ¡Qué brutalidad! ¡Qué brutalidad! Por cierto, estas son las personas de aquí que hicieron la voz en español. Por lo que estoy viendo sí es cierto. Daphne no habló, ¿verdad? Esta es la voz de Vilma original, Scooby y Shaggy, Fred, Vilma y Norville. Bueno, casi no se alcanza a ver aquí en la pantalla la de Norville. Pero Kiro Demon creo que es la persona que hace todo el doblaje y que lo sube a su canal de YouTube, ¿vale? Es este chaval de acá. Entonces, todos los créditos para él. De hecho, aquí está su canal. Le voy a dejar like, obviamente. Es este video. Les voy a dejar el link en el comentario fijado por si quieren verlo completo. Y les recuerdo que este es el video original. ¡Qué brutalidad! ¡Qué paliza! Y qué humillación le han metido a la serie de Vilma. Realmente es increíble como un grupo de personas, insisto, con una muy buena imaginación, mucho cariño y mucho amor pueden hacer un contenido real. Y esto nos demuestra una vez más que Mindy Kaling y los de HBO nunca respetaron a la audiencia y nunca respetaron a los fans. Si ellos hubieran querido, si tan solo ellos se lo hubieran propuesto, pudieron haber creado un final así. Hubiera sido épico. Es que esto era otro nivel. Esto era una locura total. Esto realmente habría encantado a los fans. Y lo sabemos. Todos aquí estamos de acuerdo con eso. Creo que si todos hubiéramos visto eso en el show de HBO, nos hubiéramos puesto de pie y hubiéramos aplaudido. Creo que eso hubiera ocurrido. Lamentablemente, no fueron capaces de hacer una genialidad de este nivel y de este calibre. La paz y caballeros, espero que hayan disfrutado y gozado de este videazo. Y nos vemos la próxima.